La caricatura política es uno de los vehículos periodísticos por excelencia, que no parece ceder ante el tsunami de las nuevas formas de expresión digital. Hoy en día la figura del caricaturista se ha consolidado y el mensaje directo y humorístico que ofrecen es, en muchas ocasiones, más contundente de lo que se puede encontrar en largos tratados de política. Vamos a conocer a Peña Morán, un caricaturista panameño. Buenos días, Fernando Peña Morán, caricaturista de la estrella de Panamá. El apellido Peña Morán es sinónimo de caricaturismo. Formado en el mundo de las bellas artes, se inició como caricaturista editorial en 1980. Desde sus primeros tiempos en el tabloide crítica, hasta el día de hoy en la estrella de Panamá, donde ya lleva 19 años, el maestro ha visto cómo ha cambiado la profesión. Se puede decir que ha habido una apertura, hay más caricaturistas y la tecnología. Ahora se tiene que usar la computadora, la tablet, hay trabajos digitales, que antes se hacía a mano, y era un trabajo más que todo rústico. Y también, cómo ha cambiado la sociedad panameña. Si te hablo de los años que yo comencé, el panameño leía menos, y eso está comprobado. Últimos años, cuando se ha dado sobre las ferias del libro, hay más interés en los medios, hay más interés del público en saber ciertas cosas. Hacer caricaturas es más que dibujar, comenta Peña Morán. Así como el periodista, el caricaturista debe estar bien informado y tener criterio. Todo trabajo es investigación. El caricaturista debe estar actualizado, eso es muy importante. Y eso es una recomendación para los que no lo hacen. Yo, de mi parte, sí lo hago. Leo periódicos, leo noticias digitales y veo noticieros. A las seis prendo mi noticiero, o al mediodía estoy en mi casa, lo que sea donde esté, prendo las noticias. Y como el buen docente, debe tener una ortografía impecable. Si tú das un tema y te equivocas en un punto, te equivocas en una tilde, el mensaje cambia. Tienes que tener buena ortografía, tienes que tratar de estar claro, porque el mensaje es básico. No vas a cambiar el mensaje por una falla ortográfica. Además, pierde, pierde esa calidad, pierde la importancia. Hay que tener mucho cuidado con eso. El periodismo y las comunicaciones están cambiando. El oficio de caricaturista también. Y eso, para Fernando Peña Morán, es una gran oportunidad. Vamos a lo que es la prácticamente más superación, más integridad, más actualización y estar más regido por régimen, diría yo, lo que es la caricatura internacional. Porque ahora se nos invita a participar. Entonces, siempre hay un norte, ¿no? Como cada día que tú aprendes más, eso es lo que se necesita. Saber más para buscar horizontes nuevos. La caricatura es un medio que facilita el entendimiento de las situaciones políticas y sociales que se están dando. Y nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo. Ese es el mensaje llano de que la gente siga viendo, que se actualice y que no deje ver noticias. Gracias por ver el video.